La Cruz de largo pasa Aguirre, va Chumacero, Chumacero, la cambió para Cristaldo, le va a pasar Chávez. Cristaldo, por abajo para Escobar, la media vuelta de Escobar, gol, Reynoso, gol, 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 Gol de Diestrongues, llegó ya ahí Reynoso detrás de todos, la media vuelta de Escobar, lo pudo el arquero Carvalho, señores, dejen de hacer cuentas, ahora Diestrongues vuelve a depender de sí mismo, porque Reynoso lo empató, porque se había quedado universitario, señores, lo empata el conjunto boliviano, tiene sabor a Zani a lo que acaba de hacer el Lima, gol del colombiano Reynoso, 3 a 3 el partido. Cristaldo, qué partido, qué definición, qué noche en Lima, defender con mucha gente no es garantía de seguridad cuando se lo hace cerca del arquero, qué buen pase filtra Cristaldo, y qué bien en la lucidez de Escobar de pegarle de primera, otra vez la visión de Escobar vital para un gol de Diestrongues, fue clave en el segundo gol, fue clave en el tercero, porque Escobar juega de memoria, sabe que en el segundo palo está Reynoso, solito, el colombiano la empuja a la red, 3 a 3, partidazo, todas las cuentas que hemos hecho, amigo de América, tírelas a la basura.